Dos años de funcionamiento, de trabajo para el beneficio de toda una población y sobre todo por ese aporte, por esa disponibilidad, por esa entrega, por ese compromiso con la educación y ya mencionaba algunos proyectos realizados, el apoyo que recibe el Magisterio, el apoyo que reciben las comunidades en la construcción y remozamiento de aulas. Como Ministerio de Educación solamente me resta decirle gracias, muchas gracias. Gracias. Ese aporte que se hace a la educación es muy importante. Es el aporte que se hace a los niños, a las niñas. Es el aporte que contribuye a mejorar las condiciones en las que trabajamos, maestros y maestras. Gracias. De manera que reitero ese agradecimiento al señor alcalde municipal, a su honorable corporación. Tiene un buen alcalde, tiene un excelente alcalde. Todavía falta mucho por hacer, pero igual ya tiene el compromiso de seguir apoyando la educación. Muchas gracias. Fuertes aplausos. Cuando uno está en clase con los alumnos y les pide un aplauso y hay quienes no lo hacen, algo está pasando. Y algo está pasando aquí. O no están aquí, andan volando, o están chateando desde su silla, o están mensajeando desde su silla. No se vale. No se vale. No se vale. A menos que sea una emergencia. Hablando de ese tema, hay docentes, ojo, hay docentes que se exceden, que abusan en el uso del teléfono en horario de clases. Ojo, 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 ojo. Una recomendación. Obviamente no tengo queja de Patsuma, pero de otro municipio sí, y le estamos dando a seguimiento. Porque no se vale que hagamos otras cosas para las que no fuimos contratados. ¿Sí? También la intervención de los señores supervisores me invitaron a disertar acá un discurso. ¿Qué más discurso? Con los discursos que ellos dieron. Como el discurso que dio el representante del sindicato. ¿Para qué no me complicaba el cariño darles otro discurso? Sus discursos tienen que estar llenos de contenidos. ¡Felicitaciones! Acá tienen buenísimos oradores, empezando por el señor alcalde. ¡Felicitaciones a todos los marzoneros y marzoneras! ¡Se le olvidaba la salud!